Los funcionarios públicos son asignados en sus diferentes puestos para dar una respuesta inmediata a la población, pero no todos desempeñan los cargos como deberían hacerlo. En esta ocasión queremos resaltar la obra de solidaridad que realizó el director municipal de justicia de Gracia Lempira, Grosvin Serrano. Mire que bonito apoyar a la gente, mire que él trabajaba con un banquito, bueno ni el banco, no tenía ni banco, ¿verdad? Y la vez que yo lo vi trabajando nos dio no sé qué nostalgia porque ni chinola andaba. Es una persona emprendedora, tiene que empezar, no es de aquí de gracia, no es de municipio de gracia, pero no se trata, somos hondureños, somos hermanos y como personas que amamos a Dios, dicen la misma biblia que nos habla que nos vamos a ir a presentar y entonces lo tomamos a bien y nosotros como dirección de justicia venimos y hicimos de esta actividad, le mandamos a hacer su abuelito bien bonito, se lo vimos bien equipado con chinola, con su... Todo, todo y mira está su botaquito para que él pueda trabajar. Y así mire, una persona que aparte no tiene una enfermedad que es epiléptico, ya él ya se gestiona su propio medicamento, ya no anda ni pidiendo ni solicitando a nadie más, trabaja y él compra su medicamento. Creo que algo muy importante, la gente siempre habla, usted sabe que cuando se hace algo la gente habla, pero usted hace varios días, varios meses habían hecho esta ayuda y nadie lo había publicado, usted no es por solo exhibirse. Hasta este momento es que vamos a realizar este reportaje. Sí, fíjese que no solo a él le hemos ayudado a varias personas, le hemos ayudado, pero nosotros como dice usted, pues no nos gusta andar diciendo, ay, sí, muestra, sí, muestra, me ha apoyado también a gente que dice que la de poquito, ahí damos una familia que no tenía sus pila digna, miren dónde yo hacía, y mire, le hicimos una pila pero bien bonita, grandota, como dos metros, se le consiguió todo y así hemos apoyado a la gente, pues que desde trata, pues si somos servidores públicos y vamos a nuestra gente. Estos puestos son para servir gobierno, por eso usted lo que más le interesa es que cuando ya deje este cargo, porque estos cargos son de pasajeros, usted lo que quiere es ganarse el cariño a la gente. Claro que sí, recuerde que aquí estamos hoy y mañana no sabemos, y aquí estuviéramos un buen tiempo, amigo Gerson, recuerde que tenemos que servir como la vida nos manda, y más que todo, que somos servidores públicos, tenemos que, mire, como usted dice, la gente siempre va a hablar, alguien va a decir, ah, mire, con qué, no, mire, lo que vale, sabe que es la motivación, que uno lo hizo con cariño y que a la persona que se le entregó está bien satisfecha, eso es lo importante, porque si usted le pregunta al amigo, él está encantado con su trabajito que anda haciendo, mire hoy, mire lo que anda, bien bonito, si usted ha visto antes cómo él andaba, una cajón que andaba que daba hasta lástima, pues mire hoy, entonces esa es la situación mía, saber que a él, que a él, que a la persona que se le entregó está bien agradecida, y ahí, pues, todo lo hace uno para honrar y gloria de Dios. José, ¿de dónde es usted? Y que, soy de la estancia de la playera. Y se siente alegre con ese regalo que le dieron acá en la iglesia. También que Dios me dio también a mí, también esto, es un, tengo un Dios que todo lo puede, también aquí también. Con eso se gana el piso, ¿le gusta este regalo que le hicieron? Sí, que, y que por veces también ahí, por veces también cuando yo me pongo también, me da también esa cosa, también así, pero ahí Dios también, ahí me cuido, también ahí también. En Gracia Lempira para Canal 6 Honduras les informó Gerson Lara.